Notamos lo que es el corte de las letras y como pueden ver, todo a pura mano nomás. Sobre todo ahí Calamardo, es el especialista aquí en corte de letras, así que para que vean todo el trabajo y el esfuerzo que hay, todo lo que es la letra y el escudo se está haciendo solamente a mano. La confección de la bandera en sí empezó ya hace aproximadamente tres semanas, reuniendo el dinero que se necesitaba para esto, luego se fue a comprar las telas donde ustedes también nos acompañaron, luego de eso se fue a fábrica donde se va a confeccionar la bandera, lo que es el telón y todo eso, y ya ahora estamos en la última etapa que es ya la confección de las letras para ya instalar las letras en lo que es el telón. También está la confección del escudo que también el escudo tiene aproximadamente 15 metros de alto, para que vean un poco las dimensiones del escudo son como cuatro pisos de un edificio, cuatro pisos de departamento. Hoy día fuimos a ver la insignia y la verdad que las dimensiones son bastante grandes. Las dimensiones de la bandera en sí son alrededor de 2.700 metros cuadrados, y en total se han ocupado, en lo que es la misma bandera, se han ocupado ya más de 3.000 metros cuadrados de tela. Bueno, igual el trabajo ha sido harto, así que por lo mismo se le pide a la gente que colabore con esto, que cuando la mostremos para los próximos partidos también, que la cuiden, porque al final es un trabajo de todo, o sea, hay harto esfuerzo ahí por medio, y no es la idea que por antojos de la gente, o qué sé yo, no falte el desubicado, o el inconsciente ahí que pueda quemar o romper la bandera. Así que para que vean también el esfuerzo que hay de los muchachos acá, se les pide a todos también que la cuiden, porque más que la bandera de la trinchera, es la bandera de todos los giganos. Los recursos salieron, el fuerte de los recursos salió de la última anticuchada que hicimos. Esos recursos iban totalmente destinados para lo que es la bandera, así que de ahí salieron la mayoría de los recursos, y el resto que faltaba se hicieron con aporte de gente de la barra, pero son aportes que se van a recuperar con el tiempo. Las sombras que aquí estuvieron no estarán, y ya, ya verás, nuevamos y emborrachemos la ciudad, y tan alegría le trío a mi corazón, es lo único que te pido al de los sols, y tan alegría le trío a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. El estreno de la bandera se va a hacer para el día sábado, ya que está confirmado el partido con Guachipato, y a la vez se va a hacer el llamado también para hacer un gran banderazo, un masivo. ¿Qué consiste en bandera? Consiste, bueno, partiendo, haciendo la caminata con la bandera hacia el estadio, y que llegue la mayor cantidad de gente con su bandera, así que ahí van a ir todos los muchachos de la barra, van a ir obviamente con los cánticos, con los instrumentos, y bueno, la idea es que cada persona vaya con su bandera, de hecho, nosotros para ese día vamos a sacar 100 banderas más, y ya se están haciendo también las gestiones con carabineros, para poder ingresar con los implementos, específicamente con las banderas, que siempre hemos tenido problemas con ellos, para ingresar con los PDC y todo eso, así que las gestiones ya se están haciendo, y la idea es que vaya la mayor cantidad de gente al banderazo, el punto de partida y punto de reunión va a ser en Alamea con San Martín, el día sábado a las 5 de la tarde, y de ahí ya partimos rumbo al estadio, haciendo la caminata por Alamea, derecho hasta Freire, Freire-Millán, y de Millán ahí ingresamos ya al estadio. Yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales, primero, quisimos hacer algo grande, que mucha gente lo vio como imposible en un momento, demostrar que podemos hacer cosas grandes, no tanto por las dimensiones hablando, sino que por lo que significa ser una bandera grande, o sea, podemos, qué sé yo, es una motivación para los niños, qué sé yo, para los jóvenes que quieran ir al estadio, y que se quieran seguir integrando la barra, y también un tema que está como en la actualidad, más que nunca queremos resaltar, con el logo que estamos haciendo de Dojí, que es una insignia gigante de 15 metros, con esto queremos dar una señal que más que nunca está en vivo nuestro emblema, que más representativo de Rancagua puede ser la insignia de Dojí, están representados ahí los colores fundacionales, así que yo creo que es una señal potente también, de que están más vivos, que nunca más presentes, que nunca nuestro emblema. Bueno, yo lo que he hablado con la gente que está precisamente con el tema, es una iniciativa que tienen ellos de querer integrar a toda la región, que sea un símbolo representativo de toda la región, y a la vez que sea representativo de la zona, pero ¿qué más representativo puede ser esto? O sea, el fénix que representa a lo que todos ya sabemos que es Rancagua, lo que viene con la historia, qué sé yo, todo esto viene de atrás con la historia de Rancagua, también está inserto también lo que son los colores fundacionales, que son el amarillo de la América y el verde del Instituto Hinn, si no me equivoco, y el Bred, y el escudo que es el escudo que de cuando Hinn se fusionó en el año 54, entonces, ¿qué más representativo que es? O sea, como te decía, el escudo de nosotros, el escudo actual, es lo más representativo y es una señal que queremos dar también. No, que cuiden la bandera nomás, y que esto es una sorpresa para todos y un regalo para toda la hinchada también que ha acompañado Higgins en todo este año, y que la gente arrancaba, bueno, siempre estaba en las buenas y en las malas, y un regalo para ellos, por todo lo que han entregado, y también para los jugadores que nosotros le estamos respondiendo, así que esperamos también que ellos sigan respondiendo en la cancha. Y un saludo también a Deporte Manía, que ha tenido la gentileza de poder seguir todo el paso de lo que es la bandera, así que muchas gracias a usted, y ahí estamos esperando el programa, así que todos los lunes a las 9, a las 9, 10 para las 10, así que todo va a haber Deporte Manía y el estreno de la bandera. ¡Alegría, alegría a mi corazón! ¡Afuera! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale, lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría, que ya no puedes guardar